Hola chicos, yo soy Lili y bienvenidos a un nuevo video en mi canal, seguimos con Notchotberry Y estaréis pensando, Lili, ¿por qué Estrella ahora mismo está tan seria? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está tan amargada? ¿Qué cara tiene la tía de troll, de topo, de topoyilla? Voy a deciros por qué Estrella está, en plan, sufriendo Sabéis que Notchotberry es una serie de muchas generaciones, estamos en la tercera color amarillo Y sabéis que Estrella está muy embarazada y le preocupa algo muy gordo Hoy van a nacer los bebés, sí, bebés Y esto es lo que me preocupa ¡Eso! Es la barriga y creo que se le está saliendo el bebé por la panza Hola, por favor, eh, what? Eh, por favor, esa cabeza me da miedo, no sé si tiene el movimiento Tío, es que sigue ahí, es que sigue ahí, que eso es la cabeza del bebé Que te lo digo yo, que la estoy viendo ¡Ay, Dios! Me duele todo solo de pensarlo Así que, como sabéis, nos hicimos la ecografía Tenemos por ahí que está Limonada jugando como una loca ¿Y dónde puse yo las ecografías? No remember He perdido las ecografías Ah, no, hasta aquí leches y vinagre Se me había olvidado Vale, como veis, tenemos ahí que vamos a tener gemelos ¿Los veis, no? Se supone que van a ser dos No sabemos si aliens, no sabemos si humanos No sabemos si todo a la vez, si ninguna de las anteriores Tengo miedo, really, que tengo miedo Así que hoy va a ser el día Eh... Ah, digo, porque se ha asustado No sé si hoy va a ser el día, yo creo que sí Así que vamos al meollo del asunto Tengo mucho miedo ¿Cuánto creéis que voy a tardar en tener al bebé? ¿Quién pensáis que va a ser el padre? O sea, el alien Deberíamos irnos a trabajar ¿Cuándo me va a trabajar? El alien debería responsabilizarse de lo que me ha hecho Me ha dejado en estado de cinta Y voy a tener al bebé muchísimo más rápido de lo que es normal Está lloviendo fuera Ok, no pasó nada Y se supone que tengo que trabajar ¿Cuándo? Eh... Hoy no Ah, porque me pedí el día de vacaciones Porque se supone que ya hoy vamos a la luz No lo sé No sé si vamos a la luz Pero yo me muero de ganas Por saber si esta criatura es de esta tierra O es de otra ¿Se sabe cuándo son bebés? No tengo ni idea Ya sabéis que hicimos esta especie de habitación Uy, tengo un nuevo seguidor ¡Hola! No sé quién me sigue Un anónimo Tengo muchos anónimos que me siguen, eh Bueno, tengo tres, cuatro No sé, tengo muchos anónimos que me siguen Hola anónimos Y no tan anónimos Hola a todos Gracias por seguirme Mi usuario ya sabéis que es LilyCross barra baja XD ¿Vale? Por si me queréis seguir en Origin Que subo casas y demás Pero bueno, la cuestión Hicimos esta habitación Eh... Muy chuli en el capítulo anterior, ¿vale? Para los gemelos Los bebés tienen ranas Más que nada para que piensen Que si son aliens Pues mirad Que son como hermanos, ¿no? Dios mío, camaleónicos como ellos Tengo miedo Vamos a dejar Eh... Que esta muchacha se ponga a dormir Me temo mucho Que cuanto más cansada esté Antes se ponga de parto Ya sabéis que normalmente Cuando mis sims están ya a punto de morir A punto de palmarla Es cuando dices tú De sueño, eh Hablo de sueño todo el rato Cuando están a punto de morir Dicen los bebés Venga, pues que es el momento, ¿no? A ver, tía Déjate de rollo en macabeos O sea, tengo que ver Que son los bebés ¿Cuándo vas a dar a luz? Estamos esperándote Estamos todos mirándote A los ojitos tiernos A los ojitos de amor Porque queremos ver Esos bebés Si salen verdes O color carne normal Si salen color carne normal A ver, tengo varias teorías Si salen color carne normal ¿Creéis que serán humanos? ¿Serán aliens? Ay, Dios No lo sé Tengo miedo Ha llegado el momento Ha llegado el momento Estaba comiéndome yo Un sándwich de jamón Y queso tan feliz de la vida Y, oh, Dios mío Estamos deseando Deseando, ¿sabes? Deseando que llegue la cigüeña Nos vamos, tíos Vamos a dar a luz En el hospital Ha llegado el momento Estoy asustada Estoy os... ¿Qué? No Tú puedes ir peor el día Hola Brandon Aarón 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 no Aarón es mi padre Es un... Hola Aarón es mi padre, ¿verdad? No me equivoco, ¿verdad? Míralo Es mi padre O sea, papá Dios mío Has venido a verme Desde más allá Para verme Tener a mis hijos Oh, Dios mío Vale Aarón, por favor Registrarme Y que me acompañe Papá Eres electo al trabajo ¿No, padre? Eh, que estás siendo fantasma Vienes a ver cómo nacen Mis niños ¿Quieres ir al médico? Porque como me traigan otro fantasma Eh, le acaba de enseñar El carnet de socio ¿Es nueva? Es enfermera ¿Eres nueva? No, tío Tengo miedo Vale, señora enfermera ¿Usted alguna vez Ha estado en el parto De unos aliens? Ya te vale, tío Deja el teléfono, papá Vale, pausé Yo te digo una cosa A mí Me cogen el teléfono En un hospital Y me hablan así Te juro que me cago del miedo Hola, por favor O sea, siempre Estoy llamando al hospital No a una funeraria Donde me atienda ya Un fantasma, ¿sabes? Por favor Que alguien me atienda Eres un desgraciado Padre Un desgraciado Que no me atiende ¿A dónde estoy yendo? Voy directamente O sea, no me puedo esperar Ni a que mi padre me atienda Siempre En plan Mira Que voy a parir Que no hay nadie aquí Viene este señor Es médico ¿Y por qué viene el chándal? Ah, porque es de urgencia No, no se esperaba Estaba de guardia Y he dicho Ah, Dios mío Tenemos un parto Tenemos un parto de urgencia También tiene carácter de alien Sabrá de lo que está haciendo ¿No? Sabrá de lo que está hablando Ay, Dios Ay, Dios Este ya se ha enterado De que Ribi Que es el jefe personal Del centro de salud Y belleza Plenitud primordial Salud y belleza Tío, que esto es un parto ¿Sabes? No es una clínica estética O sea, ahora lo que está haciendo ¿No? Parece concentrado Parece que sí Parece que sí A mí parece no dolerme demasiado Va todo muy bien Todo muy estupendo Y no he pensado en hombres Oh, my God No he pensado en hombres Para los bebés Vale, ya sabéis Que tenemos que seguir Con la generación No sé si sabemos Si van a ser niños o niñas ¡Enhorabuena a su niño! ¡Ay, qué tierno! Vale, se supone Que la siguiente generación Después de la amarilla Es el gris Vale Así que para chico No sé No sé cómo llamarle Si es chico Voy a llamarle fog Creo que lo escribe así, ¿no? Me gusta Fog significa niebla Y yo visualizo la niebla Como bastante gris Es como blanquita Pero también gris Vale, así que le voy a llamar Fogberry Me gusta Y él sigue ¡Ah, una niña! Perfecto Porque la niña sí que es Yo Vamos a usarla a ella Como la siguiente generación Nombre gris Para mujer Niebla no Porque niebla Si no me equivoco Era el perro de Heidi Y no queremos llamar A mi hija Como el perro de Heidi Pero Tal vez Podríamos llamarla Cenicienta ¿Qué os parece? Cenicienta Berry En verdad Cenicienta Es de ceniza Gris también Y es bonito Porque también es el nombre De la princesa Disney A lo mejor es que realmente Esta mujer tan solitaria Se ha comido un montón De películas de Disney Ha dicho Cenicienta Me gusta Es mi princesa favorita Y la voy a llamar Cenicienta Berry Ya sabéis que de todas formas Si queréis cambio de nombres En los comentarios Me lo podéis decir Y a Estrella Le cambiamos el nombre En principio se llamaba ¿Un alien y un humano? ¿Cuál es cuál? Fog Es alien ¿Y Cenicienta? Adiós 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 Pues la han atravesado ¿Han atravesado a mi bebé? Hay que ir a mi casa Quiero ver a los niños Adiós papá A ver A ver A ver A ver A ver Mis bebés Yo sigo con mi camisón Bebés 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 Que se me va la casa Ahora ninguno es alien Why not No lo entiendo ¿Por qué? Eh Escucha ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tengo muchas dudas Tengo muchísimas dudas Eh ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Quién es el padre de estos niños? He tenido que cambiar las cunas Porque la otra no me funcionaba ¿Vale? Así que no me dejaba acercarme Ni nada Vamos a recomer a estos bebés Son dos Sabéis que tengo muchísimos problemas Yo con los bebés Hola por favor Me ha quedado pillada Fog tiene mucha hambre Mira como viene a conocer a los bebés Uh Bebés Me encanta Vale Yo creo que voy a contratar un servicio de canguro Porque yo tengo muchos problemas Mira que curiosidad que tiene Está conociendo a los bebés Es que cuqui ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha vuelto a cambiar? Ay Dios ¿Quién es este? ¿Quién es? Who is this? Who is this person? Who is this baby? Que no sale ni siquiera aquí Dale vibraron a quien ¿Esta quién es? No me sale el nombre de mis bebés delante Vale Espera Espera Esta Joder A ver Cenicienta Ay que los dos son aliens Ay que los dos son aliens Están mutando Cuando comen Tengo miedo Ya sabéis Me parto el ojal Tío O sea Hola por favor ¿Qué tal? Vale los dos son aliens Los dos son aliens Tíos Hemos dado luz a criaturas del espacio Tío que fuerte O sea No por favor Eh Pues eh Me parece a mi que El reto de NotSotBerry Se va a convertir en NotSotBerry In the space Porque eh Cualquiera de los dos Tenga la genética que tenga Cuando tenga hijos Creo que voy a tener hijos aliens Siempre Creo No lo sé No sé A lo mejor con la disolución de las sangres Al final dejan de ser aliens No tengo ni idea Me parto Diosito No sé que va a pasar O sea Estoy en un dilema muy grande La cuestión es que Yo sigo con mi camisón de Me ha gustado el camisón del hospital La cuestión es que Se supone Que los aliens Ya sabéis Que se pueden cambiar la skin Eh O sea La piel de fuera Como ya os quieran Si yo no tengo marido Se tienen que parecer un poco a mi Así que les haré parecidos a mi Vale Cuando crezcan Todavía no Pero me parece muy fuerte Que el alien ¿Puedo saber quién es el padre de estas criaturas? Todavía no puedo saber los padres Hasta que no se hagan niños Imagino que es porque Les tendré que hacer la prueba del ADN Socorro de mi vida y de mi corazón Bueno Ya sabéis que se supone Que yo la relación con mis hijos No puede ser muy cercana Así que Lo que vamos a hacer Aquí y ahora Va a ser crear una especie de habitación Que no sé dónde la voy a hacer Porque esta casa en verdad Me va un poco Random Eh Dónde puedo hacer yo la habitación De mi mayordomo Mayordomo no En verdad Es mi canguro Mira voy a quitar esta cama Y esto Este hueco Va a ser La habitación de Pues eso De mi mayordomo Otra vez Otra vez de mi mayordomo Tío No va a ser de Pues eso De la canguro O sabéis que Tengo bastante pasta ¿Por qué no? Un mayordomo Nunca hemos tenido mayordomo Todavía en Nosotberry Ha llegado el momento Yo lo veo No sé si vosotros lo veis también Pero me parece muy que correcto Así que le pongo la puerta Del calabozo Vamos a quitar todo esto Vamos a quitar los globos Y le voy a poner Aunque sea Pues eso Una camita Más que nada Para que mi pobre mayordomo Pues pueda dormir ¿Sabes? Que tenga un lugar para él Por cierto Tengo Tengo sillas de astronauta Y de todo Por supuesto amarillas Esta me la tengo que poner En algún sitio ¿No? O sea En plan Ojo a la silla Que me gasto Soy super astronauta Lo voy a poner aquí Más que nada Para tenerla ahí Que no se me pierda Le vamos a poner Ya que estamos Ya que hemos tenido bebés Del espacio Vamos a ponerles ahí Esta lámpara Que es del super espacio exterior Tenemos una consola de control Tenemos Varias cosas Que no he ido poniendo Según la profesión de astronauta ¿Por qué no? No tengo ni idea Pues lo voy a poner aquí Lo voy a poner arriba Arriba tengo las cosas de astronauta Clarísimamente que sí Vale Ponemos la consola Voy a coger también la silla Ponemos eso por ahí Para el mayordomo también Y yo creo que básicamente Lo dejamos así ¿No? Te dejo No te voy a dejar nada más Y tenemos ahí La habitación del mayordomo Bastante sencilla Luego que se ponga Los cuadros que ella quiera Entonces ya que estamos Donde estoy Aquí Vamos a llamar Al servicio del mayordomo Y vamos a decir Por favor Es la noche de osos ¿Quedamos? Eh no Tengo que contratar A un canguro Necesito contratar Un servicio nuevo Tío Eh contratar Un nuevo servicio Ahí está Necesitamos Hola Y se parte Oye que te mato Ha sido un error humano Vale vamos a contratar A un mayordomo Soy rica Soy astronauta No me importa Necesito que venga ¿Sabes? Mándame a un mayordomo Que no se asuste Con los aliens A ser posible Por favor Que mis hijos Mutan cuando les vas a comer Y si no Ya lo verá Cuando venga Vale se supone Que la niña Es esta ¿No? Cenicienta Berry Ah pues les he puesto En el rose azul Que típico ¿No? Bueno les podía haber Cambiado de cama No importa Lo he hecho sin querer No me he dado cuenta Pero bueno No pasa nada Eh tenemos a esta muchacha Que va a ser nuestra hija No podemos ser muy amigos De nuestros hijos Por la historia Que se supone Que Cenicienta Berry Va a tener después Vale así que Es muy importante Que les cuidemos Lo justo Y si es posible Que les cuide Nuestra mayordomo Mejor Y si me limpia Esa muñica Mi mayordomo Mejor que mejor Porque yo Soy una diva Una diva Que quiere ir al espacio Sin más Soy madre ¿Me han dado permiso de madre? Creo que no ¿No? Yo me voy a dormir Mi mayordomo Cuando venga Que se encargue de los niños Ah ya está aquí Está aquí Limpiando las cacas Y los pises Gracias Dolores Suárez Pues vamos a asignarle Eh Asignar cama Al mayordomo A Dolores Suárez Dolores Tú cuando quieras Te puedes ir a dormir Tranquilamente Yo estoy aquí Tan pichi de la vida Quiero probar la mesa Esa que me tocó Con lo de astronauta Creo que para el trabajo Tengo todo hecho Mis hijos aliens Me darán mucha guerra Mi pequeñita Está en celo No pasa nada Voy a dejarles dormir Se rumorea que ahora mismo Hay un fiestón en el chalet ¿Te apetece acompañarme? No Justin Acabo de ser madre No sé si lo sabías Vale Necesito dormir Que hoy He dado a luz ¿Me está reparando algo Que se me ha roto ahí? ¿Qué se me ha roto? El altavoz Eh que maja Mi mayordomo O sea por favor Hay que invertir Para tener un mayordomo En casa Es lo mejor O sea Te lo arregla todo Te lo limpia todo Te cuida los bebés Es magia O sea Es alguien Al que amas para siempre Mira se va a atender a los bebés Míralo tío Es mágico Viva la mayordoma Adiós Ya no quiere Va por la muñeca Es en plan Vaya mierda de trabajo tío Te amo con todo mi corazón Y yo me quiero ir a trabajar ¿Por qué? Porque Estrella No se responsabiliza De sus hijos No va a tener relación Sabéis que uno de los retos Que tenemos con esta mujer Es que no puede tener Relaciones cercanas Con nadie A no ser que fuesen sus abuelos Que en este caso Eran Brand Y era Minty Así que realmente Son fantasmas No podemos tener relaciones Buenas con ellos A no ser que vengan A nuestra casa O nos inviten A tomar algo O cosas así Y de hecho El reto de De Cenicienta Uy Cenicienta De Cenicienta Sería que ella No tiene mucha relación Con su madre de nunca ¿Vale? Entonces En cuanto lleguemos a ella En cuanto la hagamos crecer Un poquito Haremos Os explicaré Cuáles son los retos De Cenicienta De momento me quedan Por terminar Algunos de esta muchacha Así que creo que Como hoy no voy a trabajar Vamos a seguir construyéndonos El cohete Es algo que tenemos que hacer Porque luego más adelante Tendremos que volar Al Shinsam Con el cohete montado Así que voy a dejar A esta mujer Ya pasando de sus hijos Como de comer Moñigas en vinagre Voy a dejarla aquí Haciendo su propio cohete Dispuesta a surcar Dispuesta a surcar los cielos Chicos Noticia La habéis visto Nuestros bebés Son aliens Ya les cambiaremos El aspecto Para que se parezcan Un poco a la mamá Y también Cuando crezcan Sabremos Quién Es El padre Necesito saberlo O sea Obviamente En los ships Por mucho que te haya embarazado Un extraterrestre Al final Tendrás que saber Quién es el padre Creo que siempre se sabe Así que Yo necesito saberlo Y creo que tú también Si te has quedado hasta aquí Recuerda dejar tu botoncito De suscripción apretado Que te adoptamos En la familia Lilera De lobitos Te mando un beso enorme Y tú y yo Nos vemos en el próximo vídeo Seguimos Chao